Encontramos en pleno camino de invierno, en el tramo más peligroso, yo creo, y ellos mismos nos lo van a confirmar, con dos peregrinos de Córdoba, me dicen que son. ¿Cómo se llaman? De Córdoba y de Asturias. Y de Asturias, usted es el asturiano. ¿Cómo se llaman? Domingo. Domingo y Carlos. Ya se conocían, se conocieron en el camino, cuéntenos un poco la historia. Estamos del trabajo ya de hace mucho tiempo. ¿Por qué hacen el camino? Cuéntenos un poco la historia de por qué han elegido este y no otro. Pues porque ya he hecho mucho y este no lo había hecho. ¿Y qué les parece? Muy bien, muy bien. Bastante mejor que el que hemos hecho hasta ahora, del camino olvidado, que es para olvidarlo. ¿Sí? ¿Cuál es el camino olvidado? El camino olvidado va de... De Bilbao. Al Ponferrada. Ah, el primitivo entonces, ¿o no? Ah, es otro. Ese es el camino olvidado, que va de Bilbao a Ponferrada prácticamente. Y ese no muy bien, ¿no? Muy mal. Para hospedarse, avitallamiento, etapas de 40 kilómetros, porque no había nada. Muy mal. Bueno, y este también hay que mejorar cositas. Como este tramo. Como este tramo. ¿Y qué más cositas mejoraríamos? Pues sobre todo eso, para poder... los sitios donde confluyen con carreteras. Un poco flojitos también estamos de albergues. No, sí hay, pero vamos. ¿Dónde quedaron ustedes? ¿Aquí en Vila Martín o en Obarco? En Obarco. En Obarco. Y ahora vamos... hoy en Tapa Corta va a descansar porque hemos hecho Tapa Zargar. Hoy nos quedamos aquí en Arruda. En Arruda. Pues muy bien, pues no sé. Si quieren mandar un mensaje a alguien. ¿Por qué hacen eso? Porque hicieron muchos, simplemente. Pues bueno, no, porque me gusta hacer el camino y se hace de paso turismo, se ven muchas cosas y... Bueno, aquí los paisajes chulos, ¿no? Precioso. ¿Y quedan aún otros, aún casi? Bueno, tenemos que apuntar una cosa. Toda la zona de León que hemos entrado, ningún monte quemado. Bueno, hemos entrado en la provincia de Asturias y hemos encontrado mucho monte quemado y entonces, no sé, habría que tomar medidas al respecto y solucionar que es un problema grave y que la gente tome conciencia de ello. Sí, me decía usted que aquí también. Aquí ardió un hace poquito en Carballeda, en Sobradelo, sí. Sí, ahí hemos pasado un tramo que había ardido una pena. Sí, hace una semana, bueno, no sé, 15 días, este verano. Por nada, buen camino. Muchas gracias. Muchas gracias.